Petro es del mismo equipo por José Alvear Sanín. Se han citado en La Habana dos movimientos comunistas de obediencia castrista para anunciar que cesan el fuego, que el primero de ellos había cesado contra el otro desde hace 10 meses. Como respuesta al segundo, se compromete a no disparar mientras se les respeten los territorios que ya domina. No se les estorbe el avance continuo al control de otros y se les permita seguir narcotraficando, extorsionando su tributación e imponiendo desde ahora el modelo marxista, leninista y totalitario de sociedad en las áreas que ya controlan. Convienen además en que habrá una negociación entre ambos hasta el año 2025, lo que no es otra cosa que disponer del tiempo requerido para redactar de común acuerdo centenares de reformas para la entrega al Estado a la facción más extrema radical de la subversión armada. Popularmente se conoce este tipo de negociación como yo con yo. Antes de sentarme a escribir pensaba titular Petro es del otro equipo para señalar que no juega en nombre de la República de Colombia porque su compromiso es con la subversión, como claramente lo expresó el 7 de junio cuando proclamó en una manifestación pública que el gobierno estará supeditado a las asambleas populares, que no son cuerpos elegidos ni representativos sino órganos del aparato revolucionario para decirlo en ruso, los soviets. El ELN por su parte ha insistido siempre en su condición de ejecutor de la voluntad del pueblo como su verdadero y único representante. Su ideología parte del rechazo del Estado opresor y burgués, que desde 1492 carece de validez, empezando por la propiedad privada de las libertades individuales en las que está fundado. La abolición del orden civilizado es en realidad su inflexible e irrenunciable programa político que no admite ningún punto negociable. El odio por los hidrocarburos y rechazo por la acumulación de capital son apenas dos de los puntos que hermanan el Pacto Histórico y el ELN. En el asunto del petróleo y el gas, ya no habrá que volar los productos porque el gobierno eliminará la producción de esas sustancias más dañinas que la cocaína. Así se abra cesa el fuego. En cuanto a la acumulación de capital, no hay la menor discrepancia entre ambos. En estos dos puntos su coincidencia es especialmente preocupante, porque deja flotando un cierto aire polpotiano. Esa identificación será extensiva a todo el ideal del camboyano, es decir, el regreso a un Estado prehistórico y rumanos de la vida natural. La reunión Petro García constituye el más aterrador anuncio de la revolución a la que uno y otro han dedicado sus vidas y a la que rinden exaltado y fanático culto religioso, que ambos van a imponernos inexorablemente.